Los cubanos, los cubanos Soy estrella de la noche En la montaña como en el llano Un cubano, un cubano Soy estrella de la noche En la montaña como en el llano Baja la colina y sube Sube la colina y baja Terciopelo de la noche Donde yo soy la verde puntada Y baja la colina y sube Sube la colina y baja Terciopelo de la noche Donde yo soy la verde puntada Terciopelo de la noche Donde yo soy la vez reclutada y digo así Cucubano, cucubano, soy estrella de la noche En la montaña como el enciano Cucubano, cucubano, soy estrella de la noche En la montaña como el enciano Hallará mi brilla que brilla Y mi luz como una semilla Lentejo en la de esperanza, humilde que no se humilla Y notarás que rompo la noche Donde voy, soy luz que te asombra Camina por mi camino hacia el mañana que tu nombra Camina por mi camino hacia el mañana que tu nombra Y digo así Cucubano, cucubano, soy estrella de la noche En la montaña como el enciano Cucubano, cucubano, soy estrella de la noche En la montaña como el enciano ¡Mígalo, mígalo! Cucubano, cucubano, soy estrella de la noche En la montaña como el enciano Cucubano, cucubano, soy estrella de la noche En la montaña como el enciano Y soy lunar Verde en la tiniebla ¿Quién me ve? ¿Quién me ve? Siempre me recuerda Milagro de la sabana Y en la cumbre son verana Y soy fugaz ¿Cuál punto viajero? Parpadear Parpadear Leve y pasajero La chifa que no se olvida Besos de lumbre y despedida La chifa que no se olvida Besos de lumbre y despedida Y digo así Cucubano, cucubano, soy estrella de la noche En la montaña como el enciano Cucubano, cucubano, soy estrella de la noche En la montaña como el enciano Soy estrella de la noche En la montaña como el enciano Soy estrella de la noche En la montaña como el enciano Soy estrella de la noche En la montaña como el enciano Soy estrella de la noche, que es la montaña como el lujano, soy estrella de la noche, que es la montaña como el lujano.